reconocer la importante convocatoria a esta citación, doctor Manuel Enrique Rosero y senador también Eduardo Enriquez Maya, además aquí acompañada por una muy y siempre unida y articulada bancada de Nariño, preocupada por los temas de su región, que eso vale la pena bien reconocer, mencionar. Quiero excusar al señor ministro Luis Carlos Villegas y de alguna manera responder a los comentarios de los señores senadores por la ausencia de los señores ministros. En este instante se está llevando a cabo el Consejo de Ministros con el señor presidente y la participación del señor vicepresidente y de todos los titulares de las carteras ministeriales. Esa es la razón por la cual fue imposible para ellos asistir a este debate. Para aprovechar estos minutos, quiero primero decir o subrayar que los senadores citantes y los que han intervenido tienen toda la razón. El departamento de Nariño y particularmente la Costa Pacífica y el municipio de Tumaco es una de las regiones más complejas, que requiere mayor atención del Estado, que reúne la mayor cantidad de factores de inestabilidad en el territorio y por eso hemos venido desarrollando ingentes esfuerzos, desarrollado programas y acciones específicas para atender la problemática de esta región y quisiera referirme a lo que desde el sector defensa hemos hecho por lo menos en los últimos meses, en el último año, en esta materia. Cuando se diseñó el Plan de Estabilización y Consolidación, que es la campaña militar y policial que en este momento se desarrolla a lo largo del territorio nacional ante la nueva situación posterior a los acuerdos de paz, analizamos todos los factores de inestabilidad que no solamente tenían que ver con temas de seguridad, sino como bien aquí se ha dicho, con la falta de bienes públicos, la debilidad institucional en los territorios y realmente en la costa pacífica nariñense, específicamente en Tumaco, encontramos una gran confluencia de estas variables que nos obligaron a desarrollar planes específicos en este territorio. Temas como el narcotráfico, como la ausencia de bienes públicos, como las problemáticas asociadas a una región de frontera tan compleja como es esta, los homicidios, la presencia de grupos armados organizados y otros factores que son bien conocidos en esta comisión, pues nos llevaron a desarrollar lo que, como te pronto decía el senador Barreras, debe ser un ejercicio de posconflicto, un laboratorio de intervención integral del Estado, una acción unificada del Estado para lograr transformar estos territorios que, como el departamento de Nariño y particularmente su costa pacífica, ha sido tan afectado por la violencia. De las primeras cosas que desplegamos en este nuevo escenario de acción, en el marco del Plan Victoria, y de cara a particularmente uno de los principales flagelos que afecta a esta región, fue la instalación de un centro estratégico operacional para la lucha contra el narcotráfico, uno de los cuatro que establecimos desde el 2015 para hacerle frente a esta problemática del narcotráfico en todos sus eslabones. El principal y el primer centro estratégico de operaciones contra el narcotráfico que se creó fue el de Tumaco, en donde convergieron no solamente capacidades de la fuerza pública, sino también la participación de las demás agencias del Estado que tenían alguna responsabilidad que coadyuvara la acción de la fuerza pública para superar esos factores de inestabilidad. Y por supuesto con un gran componente de cooperación internacional que hemos querido desplegar en ese territorio. Ese centro estratégico de operaciones nos ha permitido coordinar las acciones con los programas de posconflicto, empezando con la sustitución de cultivos, pero también con el desminado y con la implementación y estructuración de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Nos ha permitido fortalecer nuestras labores en materia de interdicción de cocaína, nos ha permitido fortalecer las labores de erradicación de cultivos y también proyectar otras acciones que por lo menos desde la fuerza pública podamos contribuir en el desarrollo de este territorio en términos de lo que pueden hacer los ingenieros militares con vías terciarias o lo que pueda hacer la Armada también en torno a los ríos y otras capacidades que la fuerza pública también puedan contribuir para el desarrollo integral de estos territorios. Eso ha permitido, solamente para mencionar algunas cifras, que de las 53 mil hectáreas que se erradicaron de cultivos ilícitos el año pasado en todo el territorio nacional, más o menos 20 mil hectáreas fueron erradicadas en torno a la planificación que permitió el Centro Estratégico de Operaciones en Tumaco y en lo que va corrido de este año también un porcentaje significativo del esfuerzo que vamos a cumplir a 7 de agosto llegando a las 30 mil hectáreas hay un porcentaje muy significativo que también en materia de erradicación forzosa se está desarrollando en torno a este Centro Estratégico de Operaciones y hay varias variables que me excuso por omitir para ahorrar el tiempo que dan cuenta de los resultados que en materia específica de narcotráfico hemos desarrollado en torno a este nuevo Centro Estratégico de Operaciones. Pero adicionalmente, y sabiendo que esto no era suficiente y que distintos fenómenos y presencia de grupos ilegales y otros factores estaban generando una situación de seguridad preocupante en este territorio en el mes de enero se activó la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules que como bien aquí se ha expresado ha significado la llegada de alrededor de 10 mil miembros de las fuerzas militares y de la policía al territorio de Nariño particularmente a los 11 municipios que conforman este plan de la Fuerza de Tarea Hércules y nos ha permitido reorganizar las capacidades y jurisdicciones de la Fuerza Pública en este territorio. Ahí teníamos la Fuerza de Tarea Poseidón, teníamos una capacidad de ejército, teníamos distintas unidades que hoy en día están todas bajo el paraguas de la Fuerza de Tarea Hércules con un mando y control específico a cargo del general Hoyos con una participación también de la Armada y de la Fuerza Aérea y adicionalmente la parte policial en torno al comando del Pacífico Sur a cargo también del general Tibaduiza de la policía y distintos componentes que nos han permitido de nuevo fortalecer la presencia en términos de fuerza pública en el territorio del Pacífico Nariñense. Con algunos resultados solamente lo que va a ocurrir este año que aquí rápidamente les comparto. Hemos logrado neutralizar 16 cabecillas del ELN, se han logrado neutralizar 130 miembros de grupos armados organizados o de grupos de delincuencia organizada, incluidos más de 40 miembros del grupo de alias Guacho, disidente de las FARC, y dentro de esos su hermano. Y ya pronto caerá también, gracias a la acción de la Fuerza Pública, alias Guacho, que ha generado también en esta región temor y preocupación. Pero la Fuerza Pública actúa con toda contundencia, como lo demuestran las más de 20 toneladas de cocaína que se han incautado en esta jurisdicción, las importantes infraestructuras de producción de cocaína que se han también destruido a un costo también. La acción del sector defensa en esta región es una coordinación muy fluida con el gobierno de Ecuador y con las Fuerzas Armadas de Ecuador. Aquí debo resaltar que con el hermano país del Ecuador tenemos una ejemplar relación de cooperación. Tenemos distintos instrumentos, como lo mencionaba el senador Enríquez, para coordinar acciones, para hacer presencia en puntos estratégicos de la frontera, para, por ejemplo, traer enlaces de las Fuerzas Militares y de la Policía del Ecuador a nuestra Fuerza de Tarea Hércules en el marco de la campaña militar y policial Atlas, que es la campaña específica que se desarrolla en esta región. Y hemos fortalecido todos los elementos, dijéramos, de enlaces fronterizos, de intercambio de información, de también planificación. Hemos llevado a nuestros planificadores militares y policiales a Ecuador, trabajar con ellos para poder armar un frente común que nos permita tener mejor control y mayor acción combinada en la frontera. Adicionalmente, y como sabemos que nada de todo lo que les estoy comentando es suficiente, cada vez tenemos que ir actualizando y modificando nuestros planes. Recientemente también, a principios de año, el presidente de la República ordenó que a través del Plan Horus la Fuerza Pública fuera cada vez más visible, teniendo pelotones apadrinando veredas. No solamente es importante tener control territorial, sino que las comunidades lo sientan. Y por eso es que la orden es trabajar de la mano con las comunidades, trabajar de la mano con los consejos comunitarios, con los resguardos indígenas, con los personeros, con el sector privado en esta región. Y eso es lo que significa el Plan Horus. Como las acciones que se desarrollan a través del cuerpo élite y de la policía, que tienen un gran foco en Tumaco, particularmente en relación con la investigación y esclarecimiento con la Fiscalía de los homicidios o amenazas a líderes sociales o defensores de derechos humanos. Y esto también ha permitido, y que aquí quiero hacer una mención especial, ha permitido una coordinación muy fluida con la comunidad. Quiero destacar aquí la presencia de la presidenta de la Cámara de Comercio, doctora Zayda, porque usted con el señor obispo, con los líderes del Comité Cívico de Tumaco han ejercido un liderazgo ejemplar, constructivo, proactivo, que nos ha permitido crear, entre otras cosas, instancias para generar confianza, para aumentar la denuncia, para poner en conocimiento de las autoridades pertinentes situaciones que ameriten una acción. El miércoles estaré allá, honorables senadores y representantes, el miércoles de esta semana, estableciendo y cumpliendo el compromiso de crear la mesa de trabajo en materia de seguridad para poder coordinar mejor estos procesos, tener indicadores claros, generar confianza entre las autoridades de policía y fuerzas militares y la fiscalía y las autoridades locales y el liderazgo regional que debe empoderarse. Quedan, sin lugar a dudas, muchísimos retos en esta región, pero creo que debemos aquí resaltar que el compromiso del señor presidente Juan Manuel Santos, del señor vicepresidente de la República, del general Naranjo, y de todo el gobierno, va a ser hasta el último día. Y vamos a continuar avanzando en estos planes. Y debemos mejorar la articulación del resto del Estado y con los demás programas que mis colegas de gobierno aquí seguramente desbozarán, para que la acción de la fuerza pública también cada vez vaya más articulada con los programas de desarrollo rural, con las oportunidades económicas. De modo que lo que quiero aquí resaltar es que si debemos mejorar en algo, que es seguramente en muchas acciones, una de las cosas más importantes que debemos garantizar es la confluencia de acciones del gobierno, del Estado en general, en el territorio. Que lo que hacemos en materia de fuerza pública se complemente con lo que se hace en materia de proyectos de desarrollo rural. Que los planes de sustitución estén complementados con provisión de bienes públicos. Que haya un fortalecimiento de las autoridades locales y regionales, como bien lo va a permitir la reforma que convierte a Tumaco en un distrito. Esperamos que eso le dé las herramientas a este territorio para poder tener más estabilidad, para poder tener mejor presupuesto, mejores herramientas en relación con su rol y sus intervenciones en el territorio. El gobierno seguirá y debe seguir acompañando hacia adelante los esfuerzos que desde el departamento de Nariño, el futuro distrito de Tumaco se desarrollen y por parte nuestra, en lo que nos queda estas próximas semanas de gobierno, mantendremos el esfuerzo, seguiremos con nuestro compromiso, que estoy seguro demostrará constantes mejoras como ya lo empiezan a verse en materia de resultados derivados de la acción de la fuerza pública. Muchísimas gracias.